Es que se va a perder, le va a pasar la que les pasó a otro bobito ¿Y cómo se va a perder? ¿Cómo va a creer que se va a perder? Se pierde Diana No vio como... ¡Ay mi caramelo! Todo embarrado Todo está en la cara como que era un payaso Por cierto, usted ni la conoce Usted es bien cambiado Elegante pues ¿Han estado trabajando en algún lado? Bueno, al principio sí empecé a trabajar, pero después... No... Estaba en una casa de maternidad ¿Y aquel maitrón qué pasó? Ya lo dije ¿Usted no sabe que ahora anda de cola suelta? No, no tanto así No, no me digas así ¡Pucha, yo voy a ver! ¿Y qué va a ir a hacer? Para interrumpirlo Es que Diana, este hijo de Lule Ya no va a poder negocio conmigo, hombre ¿Qué va a ir a hacer? Imagíname vos... ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer? Imagíname vos... ¿Qué va a ir a hacer? Tenía tiempo a hacer de no verse Al menos que puchis Que yo te hubiera visto Pues No, yo voy Ahí sí Ya No lo senté conmigo Ya, no lo senté conmigo Ellos ahora sí están... Ahí sí Hola, Dianita ¿Qué tal? Pues ¿Cómo... ¿Cómo le ha ido? Pues a mí muy bien, gracias a Dios Pues no pues Porque la tengo aquí un poco, este... Algo como molesta conmigo ¿Qué contento me tienes? Pues Dianita ¿Y yo qué le he hecho pues? ¿Qué le he hecho? Díganme, pues ¿cuál es el motivo? No, o sea, usted estaba haciendo el olvido. No, pues si yo siempre me acuerdo que, bueno, no, 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 no. ¡Eso qué pasó, pinche güey! ¡Oye, pinche carnal! Y este, este pinche güey, ¿qué hace aquí, pues? Bueno, yo me lo encontré en el camión. Mire, mire, Dianita, yo le quiero decir algo a usted. Venga mucho cuidado, este pinche güey me te fiar. ¡No, pues! Yo, ¿para qué le voy a decir? Yo soy humilde, vio cómo corren el... Ahí estaba. ¿Va, va? Sí, va para sí. Mire, Dianita, yo como amigo de corazón le digo, este hombrecito, este pinche güey no es de fiar, no es de fiar. Yo le digo que este hombrecito... Este lo confía. Este hombrecito, a mí ya me ha hecho barrio. Ya me ha hecho barrio. ¿Cuántas veces le ha hecho algo yo a mexicanos? Acuérdese, acuérdese, pinche güey, usted me robó un dinerito y esto a mí no se me olvida. Ah, usted es un pinche. ¿De cuál dinero está hablando mexicano? Yo no le he hueviado ni un dinero. Ni un dinero, pues, que hace un día se me ha desaparecido, pues. Tú no eres persona de confiar, hombre. Yo no sé cómo es que Dianita... Dianita anda ahí. Él tiende confiar, quizás. Después de todo lo que ha hecho. Tú eres de un hombrecito que hace las cosas ni como final, pinche carnal. ¿Te acuerdas? Ay, pero a quién está hablando. Ay, yo quizás ando haciendo abozada. Me secuestro y después no va a acosar. Qué vergüenza mexicano, qué vergüenza. Ay, y usted se acuerda de que usted mismo fue que nos entregó también, ¿ah? Acuérdese. ¿No se acuerda? No se entregó así. A ver, ¿te qué hablo? A ver, ¿te qué hablo? Quizás yo las no cuento. Ah, no, porque no le he contado. ¿Usted es bueno, él? Él, pues. Él andaba conmigo y él fue el que nos entregó. No, él no lo he visto. El único que viste es a usted. Este hombrecito, alguien. Si usted, pues, mexicano. Me hace pantalones, este pinche güey, cuando ve las cosas difíciles. Ay, ya, este güey le me está colmando ya. Cuando ve las cosas difíciles, el ligerito se raja. Mira, pinche mexicano. ¿Y cómo así, pues? Agarre las paves, pinche güey. Ay, si no me vas a ver así, como cuando secuestramos a la Diana. Ah, ah, cuando secuestraste a la Diana. Cuenta, Dianita, se da cuenta. Ella ha vendado este pinche güey. Yo a él no lo he visto. Ella ha vendado este pinche güey. Igual se me entregó allá. A Chepa, pinche mexicano. ¿Se me entregó a dónde, pues? Ah, ah, ¿a dónde? Pues, ¿cómo la vas a tener conmigo? Ah, ¿a dónde, pues? Ah, supe, que pinche, pinche güey. Juan, ¿qué? Juan, ¿qué? Ah, ¿dónde están los mexicanos, pues? Ah, ¿dónde están, pues? No, pinche güey. Va más alto que la cosa. Más alto. Si se mata el problema, Juan. No, hombre viejo. ¿Qué? Se está tratando de mañose y de secuestrarme. Usted se merece un hombre como yo. Un hombre que la sepa defender, o sea, también. Que la sepa valorar, hombre. Mire, pinche mexicano. No se le esté acercando a ella, hombre. No se le esté acercando a ella, hombre. Este pinche carnal que se la cree que solo él se las puede. No, yo también. Váyase para hambre. Yo soy un hombre también que le puedo responder a usted, donde sea. Mexicano. Este güey. Váyase, ahorita no quiere que le pegue un par de toquecitos. Ah, ¿cómo así, pinche güey? ¿Para decir algo? Usted, cuando quiera un hombre macho, macho, que le pueda servir en algo, pues... Dice que hombre macho. Yo le digo, pero con seguridad, pues que yo le puedo responder en algo, en cualquier cosa. No más contátenme, no dígame. No, Diana, pero quito yo y a este perro no le van a hacer nada, tampoco. Yo no necesito nada de usted. Nada necesito. Hola, porque no quiero bajar. No, pues pinche güey. Pues si, como te digo. No te bajas, si el en el... No me calmaste, me calmaste, me calmaste. No me calmaste, vio. No me calmaste, vio. No me calmaste, vio. No me voy a aguantar perdida primera si me decimos. ¿Sabes qué, Diana? Usted es una muchacha humilde de respeto. Sí, es muy linda. Sí, es muy linda. Es muy linda. Es muy linda. Entonces no se merece que quiera hacer la compañía. Este, 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 este. Miren, mi cabrón. Váyase ahorita, eh. Vaya así. Vaya así. Yo no le aconsejo que se consigue. No quiere que le pegue un par de... Es ratero. Es mañoncito de marca. Miren, ahí lo tiene. Ya me robó. Ya me robó plata. Secuestra. Ya me robó plata, amigo. Ya me robó plata, amigo. Entonces, yo puedo esperar de un pinche güey como este. Váyase, mi amor. Un mexicanito. Bueno. Me voy a ir, Diana. Espero que no volvamos a ver. Que no volvamos a encontrar. Ah, sí. Mi mayor... Ojalá esté yo ahí. Mi mayor anhelo es... Mi mayor anhelo es... Mi mayor anhelo es de hacerle que usted se trate. De que usted se sienta bien. De los mexicanos. Váyase, hambre. Me merece un hombre como yo. Váyase. Váyase. Váyase, güey. Váyase, güey. Ya me voy, pero... Lo vamos a ver de nuevo. Sí, lo vamos a ver cuando quiera, donde sea. Ya a la hora que sea. Váyase, güey. Sí, también no me ha gustado. Váyase, güey. Usted, Yanita. También. Espero de ella muy pronto, güey. Váyase, llámbe mexicano. No. ¿Qué le va a hacer el día? Váyase. Dégelo. Juan, no. No se le llaman problema. No, que a él la andan molestando. a mi me van haciendo mañoso y yo cuantas veces le he hueviado algo no crees no chicas y ahí se le quería encimar ay si, que de respeto va a ser eso pero gracias si, la verdad es que le agradezco ojalá que hay cajitos y no se vaya a regresar si quieres la voy a agarrar si por donde va pero si, que ha ido todo bien ya que es amenaza que eso no me gusto que algún día me encuentra sola yo ando sola pero traigo si porque me ves tan diferente trae el que dice? esto mira y como esta la cosa ahí? que yo quitar a alguien que me quito no me quito yo, yo trabajo 6 horas diarias 5 de la mañana a 5 de la tarde no fallo donde pongo el ojo pongo la bala viéndolo bien quizás ustedes a que hora empiezo ya? cual es el traje que me va a dar para irme mañana o a donde? traje el traje para que o solo así entonces? si, solo así hombre que no dice que traje camarón pues si yo traigo no como? entonces quiere que usted y yo seamos socios no tanto así socios de trabajo ya y todo eso pero pero algo así que quiero que alguien me ande cuidando no hombre y aquí soy yo si yo la voy a defender de cualquiera media vez se vea el para donde nos vamos ya? a quien me tengo que darles los mosquetes? para donde nos vamos estamos necesitando salirte no que no yo la voy a andar cuidando cuidando pues para eh para donde nos vamos yo le voy a andar cuidando los pasos que no le vaya a venir otro y le vaya a robar el pisto porque el pisto solo usted teniéndolo en las manos quien no va a querer robarselo? esta metiendo las manos ya? tampoco y por eso pero de cuanto estamos hablando? porque mi seguridad es ahí depende de su trabajo depende de su trabajo si le voy a pagar 6 horas 100 pesos si son 12 horas 200 pesos si yo le voy a poner el precio no usted? tampoco yo lo estoy contratando seguridad seguridad señorita si yo lo se pero si usted hace bien su trabajo así va a ser tu pago póngame un mes de prueba pues ya esta ya esta? ay pero puchica si traes un blola si mire mire vea mmmm pero tiene huevo mi idioma con el pisto mmmm mi tesoro es del tesoro entonces es verdad ese pisto solo yo me lo voy a ganar para que quede Juan que me he hecho para que quede mire mire esta facha que encuentro ahora por ejemplo por ejemplo a este mire que le pasa por favor a ver yo para que trabaje Ibai no estaba trabajando lastimo acabando tarde perdón estaba trabajando lastimo acabando tarde ay por que no? esta temprano esta loco esta se prende un pie sencillo pues si y ya me contrató bien Juancito va y que esta el cuestionito? pues todo bien gracias a dios y usted? por ahí caminando pero bueno entonces por ahí vamos viendo si conseguimos trabajo con típica feria mire no le podrías conseguir un trabajito? si? va bien y detrás de su banco si si como usted nos ayudó si quiera lo puedo cuidar yo porque no Juan solo que sea usted la parmilla porque se siente y es para el confiado de Juan que si va a creer el confiado de mi no hombre Juan así esta bien algo me ha parado si esta bien usted está buscando trabajo y usted no es importante que tenía pero pues ah ya dijo que tenía o tuve mas antes verdad? o si no que dice que yo porque y que le pasó? mire yo le voy a contar verdad? con nosotros que quiere porque dice que puedo ir yo? yo me puse a jugar ah? puedo ir puedo oír puedo oír puedo oír entonces dice que cuando el mexicano me puse a jugar y entonces en un juego yo puse todo mi dinero si bueno la primera iba ganando yo verdad? gané como tres bueno de allí de tres mosca piensa que el niño le ha parado el dinero quizá trae chiquita al lecho y por eso Juanito dice que me vea como ando como mal vestido o sea que cuando uno se va así que termina todo como se le ocurrió costar todo el dinero es que mire es que yo iba ganando y por ese confiado que iba ganándolo ajá y el mexicano me decía oh está bien y mire y me quedo sin una y entonces allí me fui pobremente así como uno dice que hoy tenemos el día de mañana lo tenemos sí ajá y entonces pero si es que usted cuando me pidieron los apoyó si los apoyé y ya estaba en el año para que nos pudiéramos ir pero cuando ella dijo usted cuando sube hoy no soy pobrecita pero cuando está al trabajo aquí en Merey pero menos te guarda espalda Diana a lo que sea no guarda espalda para decirle tres mujeres tenía es mentira de Juan miren que eran cuatro por eso puede haber cuatro si puede decir esta bien a la diana y esta bien esta diciendo mire pues si dice que cuatro tuve cuando tuve dinero y en verdad que ha sido pero no porque Juan dice que si va se me apoyó pues con y le apoyó también cuatro cuatro entonces cuatro esta seguro y aguantaba una que se me metió por la ventana me hago cargo se me metió por la ventana por la ventana a buscarme por la ventana por la ventana ya que el dijo entonces yo voy a decir estaba precisa a mi hermano dice que cuando yo dije tengo cuidado con él si la verdad si pero yo solo estoy con una cuando me recorto la otra bueno lo último es una sorpresa es una sorpresa fue una suerte para usted fue una suerte por la ventana por la ventana hace una color y a mi también que va haciendo que color es la ventana diana y para donde va pues usted me he hecho la quiere quitar la llave con la ventana con la ventana con la ventana con la ventana con la ventana